¡Suscríbete! 20 grados ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son estos? Espera Trayor Esquiva, esquiva, esquiva Espera Ya lo tienes Espera, me sigues Espera Espera Ahora Rayos, carga Tienes un tal ¿Qué es esa cosa? Anomalia ¿Hay otro anomalia? Relajando el escudo Llegamos 1-4-2 Ahí lo tienes Ahí está Ahí está Por el todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale ¿Qué pasó Así está ¿P哥? ¿Qué pasó Bueno, ¿se ¿Para no? Sí, estoy bien Dale, cómelo Cuidado Chavales, un trame de metal Pero lo tienes Hijo de eso Qué ojo No hay nada No hay nada Corre, corre, corre Debe estar, forzado Qué vato Aquí está Apre, apre Estaba sin el mismo que estaba corriendo ¿Por qué no? Si no, si no es ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Ya lo tenemos? Ahí se puedo Ah, vaya ¿Se puede? No se pudo Vamos a ver si conecta ahí. Ahí está. Ahí, güey. Jóbalo. ¿No? Un error de conexión. Otra vez. Ahí está. Ahí está. ¿No se puede? No se la puede. ¿No se está ahí entonces? No se puede. Adiós.